Mañana, qué bien que me hacen esta pregunta, cómo estamos viendo, porque la pandemia en efecto es ofensiva, pero nosotros también estamos muy pendientes, estamos de guardia para actuar pronto. Mañana vamos a dar a conocer ya el plan del regreso a la nueva normalidad. Mañana y se va a exponer esto que estoy mencionando, de cuántos municipios están sin contagio, cuáles son los que están más afectados y a partir de eso se va a hacer una propuesta para el regreso, subrayo, a la nueva normalidad, nueva normalidad. No es el regreso a la normalidad, es el regreso a la nueva normalidad, porque ya hubo cambios, cambió la realidad. Tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos, con otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad.